¿Qué tal chicos? Antes de empezar con este vídeo quiero enseñaros una cosa muy muy guay porque como ya sabréis, yo suelo traeros al canal cosas muy pero que muy útiles aplicaciones, páginas web, mil cosas que siempre van a ser útil y esta vez traigo Letyshop, es un servicio de cashback es decir, lo que haces es que compres, como yo he comprado por ejemplo esto para mi hermano esta impresora, y cuando lo compras en tus tiendas de siempre Amazon, Aliexpress, Gearbest, donde compres y donde sea que compres de siempre tienen como 1500 tiendas asociadas, te van a devolver dinero es decir, yo compro esto y me están devolviendo un porcentaje y cuanto más compro a través de esta extensión porque al fin y al cabo es una extensión que os voy a dejar en la descripción del vídeo ahí está todo explicado y ahí están los enlaces y es una extensión que añades a tu navegador con esto compras y te devuelven dinero, o sea, no puedo decir más abajo lo tenéis en la descripción y empezamos con el vídeo ¡Chao! ¡Hey! ¿Qué pasa choles? Soy Mr. Andrés LV aquí estamos en un nuevo vídeo en la mansión y en este vídeo vamos a hacer una cosa que nunca he hecho en el canal pero para ello vamos a necesitar la ayuda de Cilio así que vamos en busca de Cilio, a ver si no me mando por aquí, por aquí, por aquí, ¡uy! ya estamos ahí, vamos a subir al cuarto de Cilio corriendo y le vamos a pedir ayuda para hacer lo que vamos a hacer en este vídeo, así que ¡Adiós! No me grabes, no me grabes, que se, que se, pa' parar Escuchame, escuchame, vamos a hacer en este video una cosa muy, muy guapa Eh, me has pillado aquí, que hoy me volví a español y empiezo a hablar en español, eh Me has pillado con mi nueva impresora Pero si te hablas en español no he pillado ¿Cómo eres? Pillado ¿Me has pillado aquí, joder tío? Con mi nueva impresora Macho tronco Vamos a ver, todos los argentinos para liderar españoles dicen Joder tío Joder tío, es que no me dejas hacer nada, tío Pero yo cuando, pero yo cuando digo joder tío No, joder tío, que se, tío Escuchame, 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 que está hablando Andaluz Y ya ves, eh Ya ves, que se lo entiende, ahora está invitándome a mí Andaluz ¿Qué dices, qué dices, Silvio? Escuchame, relájate porque te traigo una cosa muy importante Escuchame, escuchame tú, me acabo de encontrar, me encontré esta impresora Que la tiró el vecino, boludo Todo lo coge, Silvio Escuchame, yo soy pobre A ver, imprime algo, imprime algo No sé, no sé, me la estoy intentando instalar, pero no tengo los drivers ni nada, boludo Que mirá que dice acá para utilizar No sé, pero creo que, creo que está hackeado algo Dice para utilizar productos de Canon No sé qué mierda Pero escuchame la tirón nueva al vecino, boludo No sé, tío, estás loco Escuchame, tengo una cosa muy importante que contarte Voy a cumplir uno de tus mayores sueños desde pequeño Y sobre todo algo con lo que todo el mundo hemos soñado Así que ven que te lo voy a enseñar ¡Una única inflable! No, tío, eso no, ven acá, ven acá Ven para acá, que te voy a enseñar Vas a flipar mucho Mira lo que tengo aquí, chaval ¡Tu nuevo coche! ¡Me compraste un auto! Que no, que es mío, que es mío Que lo que he comprado es eso ¡Eh! Que este es mi coche, que es mi coche Que no es mi coche, brudo ¿Qué es mío? Escuchame Que lo que he comprado es eso Que eso es lo que he comprado, ¿qué te parece? ¡Una guitarra de Justin Bieber! ¡No! ¡Una taza de McDonald's! Tío, que no, que he comprado esto ¿Eso qué mierda es? ¿Cartón? ¿Qué voy a hacer con cartón? ¿Qué vamos a hacer con cartón? ¿Qué te pasa? ¿Que por coger cosas de la basura Ya me vas a mandar afuera? Te va a cambiar la cara cuando te lo cuentes ¿Qué? ¿Nunca soñaste con construir Una mansión de cartón? Dios, no, es verdad sí Espera, espera Voy a decir la verdad Todos queremos de pequeño Hacer una casa de cartón Es más, yo la hacía con sábanas, boludo O sea, con esto Tú flipas Con esto, de verdad Con pintas de color O sea, vamos a construir una mansión, un castillo Que no sé lo que vamos a hacer Pero va a quedar muy, muy guay Ey, me quiero poner No, me dieron gana de verdad Ey, para otro De verdad Me dieron, me dieron muchas ganas Me estoy imaginando Es que no quiero ni dar después No, no, no Se me empieza a ocurrir un montón de días Imagínate, es un edificio Tú, así, así O sea, a lo alto así Con cartón y empezar a subir Y además, lo vamos a hacer en la pista de tenis Así que vamos a tener espacio suficiente Para hacer un edificio, dos o tres Y además, toda esta mansión que vamos a hacer de cartón Va a ser para Mr. Peque Tú, pero si llueve ahí Eso se va a tomar por culo O sea, porque si llueve Que encima llueve mucho en Madrid Para los que no saben Esto se moja y ya está Que es de cartón, a ver No es de... Pero no pasa nada Se mojaría Mr. Peque A nosotros no Así que nada, chicos Como a Cilio le ha parecido buena idea Hacer una mansión de cartón Vamos a ponernos manos a la obra Y vamos a coger todo ese cartón Lo vamos a llevar a la pista de arriba Bueno, ve cogiéndolo Tú eres mi esclavo Tú eres mi esclavo en este vídeo Va, va, va Ya no voy a hacer todo el trabajo solo Y ponernos... Vamos a tardar mucho Vamos a tardar como tres horas en grabarlo Bueno, podríamos poner en cámara rápida o algo Y luego mostrar la casa Y luego podemos hacer video decorando la... Me estoy volviendo loco Imagínate... ¡Qué dios, bro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué cosa? Imagínate que tiene tu casa ahí de cartón O la de Peque Si se la vas a hacer a Peque Y que al lado se construya otra mansión ¡Woooh! Vale, vamos a hacer una cosa Os voy a poner la cámara aquí Y vamos a levantar toda la vez ¡Qué tú pesas un montón, boludo! ¡No tengo fuerza! ¡Adelio, no tengo fuerza! ¡Vamos! ¡Adelio, no puedo! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Tú, la cámara! ¡Uh! ¡Loco! ¿Qué? Tú, tú, la cámara, la cámara, eh Que se va a la mierda, eh ¿Qué te pesas más que yo? Que tenemos que subir a la pista de teléfono ¡Baja, baja un poco, baja un poquito! ¿No puedo, no puedo? ¡No, baja! ¡Baja, Cilio! ¡Cilio, la cámara, que esto es tan cuesta! ¡Cámara, la cámara! ¡Cilio! ¿Qué? No, no, baja, baja, baja ¡Cá, dale, cabrón! No, 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 hacemos un corte Hacemos un corte, corte, corte Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bueno, esa está, ahora hay que ponerlo suyo Bueno, chicos, ya estamos aquí arriba Ya hemos traído los cartones Y ahora vamos a empezar a construir la mansión aquí ¡Dios! De hecho, he crecido incluso ¡Qué va a crecer, mentiroso! ¿Cómo que no? Mirad, si estás parado arriba de 6.000 cajas ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tío, era! Ahora vi como yo, eh Unos tacones de tres Hostia, eh, montad la mía Escuchame una cosa Hay que empezar como lo hacemos Porque eso tiene que estar estable, eh Esa casa no se puede derrumbar fácilmente Así que hay que ver si le ponemos pisos Si no le ponemos pisos El piso es el suelo Para los que no entienden Hay que ver si le ponemos suelo Yo creo que sí, hay que ponerle suelo Yo creo que deberíamos empezar con la base ¿Y qué? ¿Y sabés lo que sería guay? ¿Sabés lo que sería guay, Andro? Que estén todos los suscriptores ayudándonos Imagínate acá 30, 20, lo que sea personas Ayudándonos a construir la casa Lo hacemos enseguida Y que sería súper guay O sea, imagínense, chicos Así que Bueno, suscriptores de Madrid Dejádmelo en los comentarios Eso, o sea Que lo vemos, eh Escúchenme Si quieren que un día, por ejemplo Hagamos una mansión enorme de cartón En todo este lugar Que miren todo el lugar que hay Déjenlo en los comentarios, chicos Y además den un buen like O sea, si llegamos A un... ¿Cuántos like, Andro? ¿A cuántos like lo hacemos? 150.000 likes Si llegamos a 150.000 likes Y quedamos con suscriptores de España De Madrid Para construir una mansión mega grande O sea, más grande que esta Claro, porque a ver Tampoco se van a venir de Argentina Para construir una... Mansión de cartón Y volverse el otro día Pero bueno, imagínense Genial, o sea Es que sería muy bueno ¿Qué estás haciendo, Andro? Estás gastando todas las cajas No, estoy poniendo el suelo ¿A qué tal miras el suelo, Lobo, tío? Bueno, pero es lo mismo O sea, mira lo que te separa del suelo Un cartoncito Bueno, empezamos ya Vos decís que empecemos con el suelo, ¿no? Sí Vale, chicos Lo que vamos a hacer ahora mismo Es empezar por el suelo Pero voy a dejar la cámara ahí apoyada Para que nos graben Mientras construimos todo O sea, no va a ser fácil esto, eh ¿Y eso, baile? No sé De For Life Pero no me sale Madre mía Bueno, chicos Voy a dejar la cámara aquí puesta Y vamos a empezar a construir esta masión Dios Miren esto, chicos Ya estamos terminando Con lo que sería el suelo, ¿no? Miren esto, qué guay O sea, vamos a tratar de, no sé Dejarlo perfecto, por así decirlo Y luego podríamos poner divisiones O sea, yo quiero que la casa quede bien, Andro Si lo vamos a hacer Lo tenemos que hacer bien, ¿o no? Hasta que llueva Porque donde llueve Tratemos de hacerlo rápido Y es que primero pensamos Que eran de abejas o algo así De avispas No, son de golondrinas, creo Escuchame, ¿ahora cómo vamos a hacer, Andro? Y otra cosa Que yo soy muy alto para esto O sea, a mí hay que ponerme como cuatro pisos Así para que entre Podría hacerlo así directamente, ya No, pero así no va a aguantar tanto Va a ser medio difícil pegar eso No sé ni cómo lo vamos a pegar todavía Así va a ser más estable Por lo menos del comienzo Y luego a lo mejor le podemos pegar Un piso más arriba Ya veremos Bueno, vamos a empezar ya Vamos a probar Bueno chicos, ya estáis viendo Todo lo que estamos liando Para construir esta mansión Y mira Cirio Sinamente le acabo de hacerlo así De pico Y es una locura Quiero hacer una parte Que es así De verdad chicos Creo que se me fue la cabeza Nos van a faltar cartones Tío Esto está muy complicado De verdad O sea, gente De verdad Todo lo que estén viendo el video Quiero que le den un like enorme Y pongan acá abajo en los comentarios Porque si esto Este video la peta Y lo comparten con sus amigos Si les gusta y tal Cuando lo vean terminado Seguramente quede guapísimo el video Así que si lo comparten con sus amigos Y revientan el botón de a like No se hagan los boluditos Vamos a hacer la casa Lo mejor posible De pisos Un edificio Con cocina Comedor Sí, sí Hombre Se puede llegar a hacer Pero de momento Como vamos Yo creo que primero Vamos a tener que cultirnos Un poco más esto de arquitecto Aparte no sabemos Si esto Como va a hablar Andro Si esto le va a gustar A la gente No sabemos si esto Le va a gustar a la gente Me pongo a hablar De modo maladeño Y flipa chaval Este hombre está loco Está difícil Está difícil Pero vamos a intentar Pero no es posible Pero no es posible Nada es imposible compañero Eso me dijo mi madre de chico Y mira Terminé siendo youtuber Yo quería ser astronauta Tuve esto acá Creo que Es que no sé si va a entrar Esto acá Te lo juro Te lo juro Te lo juro Todo No Uy Me acuerdo que si llegaba Tirar el techo Me iba llorando arriba Y no salía No me ponga la cámara en la cara Está Cilio abajo Trabajando para mí Cilio ¿Estás trabajando bien o qué? Estoy cansado boludo Cilla eh Está quedando bien Ahora lo que vamos a hacer Es levantar esto de aquí Hacia allí Y para ir poniendo el techo por aquí Porque al final No vamos a utilizar todo esto De suelo Sino que vamos a coger esto Y como ya digo Levantar para arriba Eso sería la entrada principal Se entraría por el pasillo Y todo esto estaría así Así Va a quedar muy muy guapo Está todo lleno de niebla Hace un frío increíble La piscina le queda Vamos Yo creo que como mucho dos semanas más Iba a estar congelado al 100% Bueno vamos para abajo Cilio Está pillando ya pinta de mansión esto eh Está cortando todos los dedos Eso sí chicos Tengan cuidado si alguien hace esto Porque tengo todos los dedos cortados Miren como tengo las manos rojas Todo Es peligroso el cartón Pero está quedando genial O sea Y me imagino que Esto sería solamente el comienzo No sé si vamos a llegar A terminarla toda Por ejemplo Podríamos dejar algunos detalles Como esto Que lo tenemos que pegar Lo dejamos así De momento Porque no sé si vamos a llegar A terminar todo Antes que se haga de noche Cuando se haga de noche No vamos a ver nada Es que me estoy imaginando Cosas que podemos hacer Que van a flipar O sea A mí ya se me estaba ocurriendo Con Cilio De poner bombilla dentro Luce, LED Podemos hacer de todo Un cuarto que hay mina ahí Le ponemos ahí un sofá Para pique De todo Bueno voy a dejarlo otra vez allí En cámara rápida Así que Allá vamos ¡Gracias! Chavales vais a flipar Con todo lo que llevamos Cilio ha encogido y todo Pero es que A la de una Increíble Y tres ¡Qué guapo! Vamos a entrar Por la entrada principal Bueno Todavía no está listo Claramente Pero Esta sería la entrada principal Que mira como se ve la casa Pero bueno Espérate Todavía está por terminar Entraríamos por aquí Y giraríamos por aquí Y aquí tendríamos Un cuarto Luego el casería Que la gente diga A ver que quieren Que pongamos la casa Si quieren un comedor Por ejemplo De esta parte Quieren una cocina Y una habitación No sé Lo que sea A ver Quiero que comenten Cómo le gustaría La distribución de la casa ¿No? Sí Yo creo que eso de aquí Sería un cuarto tío Porque es lo que más lejos Está de la puerta Puede ser Pero esto de aquí Tiene pinta de cocina Bueno No sé Lo tenéis que decir En los comentarios Pero yo creo que está quedando Muy muy guapo Sí Vamos a continuar Haciendo esta pared de aquí El techo Y la entrada principal Y seguimos grabando Cuando esté finalizado Grabame un poco Cilio Porque ahora mismo Lo que estaba haciendo Es hacer así Que tiene pinta De castillo ¿No? Yo creo Cilio Que esto lo que va a hacer Es protegernos de los ladrones O sea Si tú eres un ladrón Ahora intentas robarnos ¿Qué pasaría? ¡Ah! ¡Coño! Aquí duele Picha, ¿eh? ¡A ver, eh! ¡A ver, al otro vez! ¡Al otro vez, al otro vez! ¡No, no, no! ¡A ver, no! Es que pincha Mira ¡Ah! ¡Mierda! Igual de verdad pincha Hablando de serio Que lo estamos cortando Toda la mano Vale, chavales Ya estoy acá Con Cilio Con Cilio Estoy aquí con Cilio Y es imposible Lo único que hemos hecho Y hemos avanzado Hasta el momento Es reforzarla por dentro Porque estaba muy endeble Y llevamos todo esto Miren cómo se empieza a caer Por ejemplo Esta parte que no reforzamos bien Se está cayendo así para abajo Y miren cómo tenemos las manos O sea, de verdad Pero sabes lo mejor, Cilio Nos estamos muriendo de frío Que mañana cuando nos despertemos Otra vez, ¿no? No, se fue Se fue volando Se fue allá arriba Como pueden ver Vivimos arriba de la montaña Literalmente O sea, de que no le estemos mintiendo Ya, vivimos arriba de la montaña Y el viento que hace aquí Es impresionante O sea, de verdad, chicos Esto no sé si cuando nos levantemos Va a continuar Así que lo que vamos a hacer ahora Es dejar el vídeo aquí Porque ya es que no pudo más Me estoy muriendo de frío Ahora lo que vamos a hacer Es descansar un poco Y Cilio quiere seguir en su canal Terminándola O si por ejemplo quieres Nos levantamos mañana por la mañana Temprano Y continuamos haciéndola Buena Mañana vamos a continuar No es nada fácil De hecho, creo que vamos a terminar Comprando más cartones O sea Sí, sí, sí Chicos Vamos a comprar Miren, nos quedamos sin cartones Andro De hecho, cuando la mansión esta Este terminada Podemos hacerla más larga O sea, imagínate que continuamos Para acá Todo esto para acá Y luego hacemos una puerta aquí Así, ¿sabes? Claro Eso es muy fácil Es muy fácil Y luego atarla con cuerdas Hacer lo que querramos De verdad Esto puede llegar a estar muy guay Y encima Andros Un dato muy curioso E incluso podemos pintarla Joder Con graffiti Con aerosol Escuchame Andro Un dato muy curioso Que quiero decir No había nadie que haga esto O sea, vi solamente Creo que uno o dos videos Que han hecho una casa Juntando cajas Cajas No es lo mismo No es lo mismo Juntar cajas Y hacerlas con planchas de cartón No es lo mismo Gráame y escucha lo que voy a decir ¿Qué? Yo creo que esto Le va a encantar a Mr. Peck O sea, cuando Mr. Peck vea Esta pedazo de casa Que le hemos hecho Le va a encantar muchísimo Y si no, date cuenta De que Mr. Peck vivía En los conductos de la mansión O sea, cuando vea esto Es que no tiene punto de comparación No tiene punto de comparación Y además La gente no se imagina Las cosas que tenemos pensado Para esto Bueno, vamos a dejar el video aquí Así que quiero mínimo 150.000 likes Si queréis En el canal de Cilio Que continúe haciendo esto Porque va a quedar Súper, súper bien Así que nada chicos 150.000 likes Si queréis que continuemos esto Y dejadnos en los comentarios Que os está pareciendo Así que nada Chao Súper, súper bien Y dejadnos en los comentarios Y dejadnos en los comentarios Y dejadnos en los comentarios Gracias.